Hola, este es un vídeo sobre mis experiencias con el servicio militar que por suerte directamente es prácticamente nula yo cuando tenía 7 años, o así ya me acuerdo que le dije a mi madre que yo no iba a hacer el servicio militar y dije, si quieren que me manden a hacer otra cosa, pero yo eso no lo voy a hacer parece que lo tenía claro ya desde pequeño y eso que en aquel momento no existían prácticamente objetores de conciencia o había dos y estaban en la cárcel y bueno, según fui creciendo pues fui un poco medio metiéndome, medio estando en contacto más bien con movimientos antimilitaristas y contra el servicio militar obligatorio el servicio militar en España lo hicieron medio optativo allá en los 90, principios de los 90 creo y te dejaban hacer algo que llamaban objeción de conciencia y te hacían hacer un trabajo social que era trabajar gratis para el Estado robándole el puesto de trabajo a gente que necesitaba ese puesto de trabajo y obligándote además a hacer un servicio que era más largo que el servicio militar y bueno, yo tenía bastante claro que yo eso tampoco lo iba a hacer que me iba a declarar insumiso como tanta gente y las razones para declararse insumiso pues dependiendo de la persona eran diferentes había gente que se negaba a servir al Estado porque eran igual anarquistas había gente que se negaba a servir al Estado español porque eran igual independentistas o nacionalistas o algo así pues nacionalistas gallegos o independentistas gallegos o vascos o catalanes y no nacionalistas españoles que muchas veces se considera que el nacionalismo es el de gente solo de esos otros lugares y los españoles que están ahí España, España, España eso no el nacionalista no tiene nada tu banderita la llevas porque te gusta el rojo y el amarillo pues bueno yo tenía pensado declararme insumiso porque me negaba a servir a un Estado que financiaba corridas de toros y que financiaba explotaciones ganaderas y que permitía un montón de formas de explotación animal y de esa manera aparte de ser quizás la razón principal por la que lo haría también era como algo novedoso que llamaría la atención de la prensa y entonces le daría un poco más de bombo al tema pues bueno yo fui creciendo creo que pedí una prórroga al principio y antes de que se me terminara la prórroga ya hicieron del todo opcional el servicio militar se creó un ejército profesional y yo dije había gente que hacía insumisión en los cuarteles que primero no se hacía insumisa o sea no se declaraba insumisa se metía en el ejército y una vez allí hacía insumisión en los cuarteles porque era un dentro del movimiento antimilitarista era una forma de de darle más visibilidad pero yo no estaba ya en plan mártir tan tan mártir porque eso ya es meterte en un puro que te cagas porque te juzgan dentro de la es un es una ley diferente o algo cuando te haces cosas de esas dentro del ejército no sé muy bien cómo se llama ok pero entonces dije yo bueno pues se me fue a la mierda la campaña esa pero también de la que me he librado no gente que conozco yo pues estuvo en la cárcel y y hubo mucha represión en España mucha gente primero condenada a condenas mayores y luego condenada a creo que era tres años cuatro meses y un día si no me equivoco de cárcel que después fue en tercer grado de forma que los insumisos tenían que ir a dormir un poco más que a dormir creo que no sé si entras a las ocho de la tarde y sales a las ocho de la mañana o no sé algo así pero que no es una movida que te cagas porque tienes que ir allí todos los días no puedes ir a hacer nada a ningún sitio no no nada 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 dentro de esas horas o sea pero bueno eso por el resto pues mucha más experiencia no he tenido por suerte me parece una completa salvajada el pensar en en mí cuando tenía 18 años que yo me bueno yo me sentía un chaval yo me siento un chaval ahora o sea a mí que ahora me metan en el ejército ese pero este es jamás tío sí señor a sus órdenes no sé qué los peñas haciéndote novatadas y y el coronel pegándote gritos y durmiendo ahí de mala manera y haciendo ejercicios ahí a la fuerza y pero pero qué pero qué qué puta locura tío y tú imagínate con 18 años o 20 años que eres un chavalín y te meten ahí a pues a someterte y acostumbrarte a que te sometas y que te calles la boca como me decía una una chavala allí en el instituto cuando sabía que yo me iba a hacer insumiso decía pues hay que ir a la mili Andrés hay que hay que aprender a joderse aprender a joderse como si no me llegara con la vida sabes no tengo que aprender a eso que ya me llevo me cago en el puto whatsapp de los cojones eso que ya lo de joderme ya me lo conozco bien y y claro a lo que vas allí es aprender a a someterte y nada eso que me da a mí yo cuando pienso en amigos míos o familiares míos que han tenido que pasar por eso yo la verdad es que algunos o sea la verdad es que siendo el tipo de experiencia que es a veces me llama la atención que hablen tampoco del tema pero luego tampoco me llama la atención porque tiene que ser algo tan traumático que pensar sobre ello no debe de ser nada agradable la verdad y nada eso espero que en tu país no sea obligatorio el servicio militar y espero que seas lo suficientemente sensato como para no ir a hacerlo voluntariamente que si te metes en el ejército sepas que porque en la inmensa mayoría de los de los países te estás metiendo en un aparato represivo en un aparato de invasión de injerencia en otros países de crímenes de guerra como ha cometido el ejército español en Afganistán como ha cometido el ejército español en Irak España invadió Irak junto con Estados Unidos y con Inglaterra basándose en invenciones como que había armas de destrucción masiva cuando evidentemente era una invasión política y económica y y que en las guerras se cometen todo tipo de aberraciones desde lo que es la propia guerra que es invadir un sitio ahí y cargarte a gente y bombardear y cargarte a civiles muchas veces que dices ups yo no quería pero sabes y otras veces cargarte a gente que no son civiles pero que oye es de lo más normal que se estén con su ejército defendiendo de una invasión ehm entonces ten en cuenta qué es lo que significa estar en el ejército y qué es lo que implica y para qué se utiliza y que tú vas a ir ahí a matar y a morir por los intereses de unos que no están ahí ni matándose con los otros ni muriéndose directamente están matándolos de forma indirecta mandándote a ti y a otros como tú a asesinar gente y a invadir lugares y supuestamente a defender los intereses de tu país que dices también en España mira tanta crisis tanta hostia tantos problemas con gastos en cuestiones sociales y recortes aquí y despidos en la sanidad pública y de todo y y luego hay un gasto militar que es una cosa pero desorbitada que si te fijas en datos dices pero y y esto es lo que cuesta un hospital o sea solo hacer pruebas sabes ya no es una invasión es hacer pruebas mantener preparado a un piloto de cazas eso es una pasta alucinante porque sacar a volar un caza ya el caza cuesta la hostia y los y las los barcos de guerra y todas esas cosas pero un caza solo sacarlo a despegar con la cantidad de combustible que consume eso es una pasta que te cagas y estamos invirtiendo la hostia de pasta en un ejército cuando España no está en una situación de riesgo de guerra en absoluto y aquí estamos gastándonos una pasta increíble en evidentemente quizás junto con la farmacéutica la industria más lucrativa del planeta que por eso también se generan muchos conflictos ya no solo por cuestiones geopolíticas y económicas sino también porque es un negocio tremendo y y aquí estamos evidentemente condicionados a nivel estado por las multinacionales que son quienes mandan hoy en día y los estados son meras marionetas entonces por eso estamos gastando una pasta en eso y no en hospitales o en escuelas y nada eso que un saludo y que recuerdes que la gente en las guerras principalmente sufre y muere y sufren sus familiares y como he dicho las montan los de arriba se matan los de abajo y se lucran los de arriba y y y y y